Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. En Colombia todos, de una u otra manera, clamamos por la paz. Pero los problemas que sufre el país no son únicamente de violencia armada. Por tristes que sean los ataques de unos colombianos contra otros, que causan muertes y daños, la violencia se expresa también por medio de palabras agresivas, sembradoras de odio, de desconfianzas. Se expresa también en los discursos políticos, cuando los contrincantes se atacan mutuamente y quieren hacer creer que todo se reduce a una lucha entre ángeles y demonios. Ojalá las campañas políticas que empiezan se caractericen por el respeto y la verdad. Somos hermanos, nos debemos amar. Lo mandó Jesús. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.